Lo que se está haciendo con mucho sacrificio y esfuerzo es mudar las instalaciones de lo que era la unidad sanitaria a lo que era el jardín de infantes, que ustedes sabrán porque se inauguró hace un año, hay unas instalaciones nuevas del jardín de infantes que funcionaba al lado. Esto pertenece todo a la sociedad de fomento, la sociedad de fomento no tiene lugar, había prestado parte de sus instalaciones para que funcionara el jardín de infantes y la otra parte para que funcionara la unidad sanitaria. O sea que ellos no tienen lugar de funcionamiento, nosotros nos vamos a pasar a lo que se está arreglando que era el jardín de infantes y vamos a agrandar mucho las instalaciones y ellos van a funcionar donde funcionábamos nosotros comunidades sanitaria. Pero parece que a los ladrones no les importó mucho, ¿no? Y lamentablemente los dueños de lo ajeno en algún momento tuvieron códigos y no rompían lo que era de todos o no se llevaban cosas de las escuelas o de las sociedades de fomento. Y si se las llevaban las devolvían. Lamentablemente esto en los últimos años se ha perdido. ¿Ustedes encontraron hoy el panorama de que habían entrado a robar? Sí, cuando abrimos, nosotros abrimos por la unidad sanitaria y no nos dimos cuenta automáticamente la enfermera que abrió. Porque entraron por la parte de atrás, por la sociedad de fomento, que estamos comunicados. ¿En una primera impresión qué es lo que se llevaron? Hoy por hoy se llevaron el televisor que estaba previsto para la sala de espera que tenemos en todo el área en la sala de espera televisión, una computadora que es la que nos permite comunicarnos con el hospital y con la Secretaría de Salud. Bueno, obviamente la pantalla, todos los elementos de la computadora, un ventilador de pie y una radio, que era una radio que era la que usaba la enfermera, es un elemento personal. ¿La computadora tiene información que para ustedes es importante? Sí, la información igualmente está en Internet. Lo que pasa es que al no tener computadora no tenemos acceso a ninguno de los datos que en ella están cargadas. Las historias clínicas de los pacientes, la comunicación para sacar turnos con el hospital municipal, que lo hacemos actualmente por un sistema que se llama CISALUD por Internet. Y bueno, la comunicación con la Secretaría que nos permite pedir los insumos, los arreglos, las cosas que necesitamos en el día. Si se descompone un baño, lo pedimos y automáticamente nos roban. ¿Primera vez que roban en este lugar, en esta unidad? En esta unidad sanitaria, sí. ¿Buscaron medicamentos? No, no se han llevado, no notamos falta. Ni de medicamentos, ni de vacunas, ni de otros elementos que habitualmente suelen llevarse.